O sea, que podría ir Emilio Lara, que no tuvo un buen torneo, esa es la verdad. ¿Inglés más o menos, va, Mariano? Algo que le quieran corregir, muchachos. No, no, perfecto inglés, perfecto inglés. Perfecto inglés, inglés hay de las brisas, y bueno. Oye, este... ¿Cómo ve este muchacho? La verdad es que no tuvo un buen torneo con el América. Yo creo que se voló un poquito, porque tiene condiciones, pero en partidos importantes se nos perdió. ¿Está ya para ir a Europa? Uy, buena pregunta. A ver, ¿tiene la edad? Yo creo que, si nos ponemos a pensar hace un año, cuando era titular en el AME, cuando sí estuvo rindiendo después de la salida de Jorge Sánchez, yo creo que ahí te diría que sí. Ahorita, por como yo lo vi en este clausura 23, diría absolutamente que no. No sé cómo están ahorita las negociaciones, creo que el América, obviamente, lo soltaría solo si se vende el jugador, y el Valladolid no quiere hacer eso, lo quiere como préstamo, ¿no? Pero yo también le noté malas actitudes, fue otro Lara que no me convenció, pero ni tantito todo el torneo pasado. Sí, zaguero central habilitado como un lateral derecho, para empezar, ¿no? No es jugador de selección en el momento, ¿no? No es un tipo que sea capaz de ponerse como titular la camiseta de la América. Una, este equipo fue a segunda división, un equipo que descendió, ¿no? Ahí jugó Gauten, por supuesto, correcto. El lateral derecho de este equipo supuestamente va al Real Madrid, o al Barcelona, creo, ¿no? Sí. Lo está buscando el Barcelona. Ahora, pregunta mía, después, ¿no? De esta campaña desastrosa que tuvo este muchacho, ¿es un jugador para ir a Europa? Yo soy, yo soy de la idea de que todos los juveniles tienen que ir a Europa, todos los jugadores que tienen calidad tienen que ir a Europa, pero está para ir a Europa este muchacho ahora. Yo creo que no, Mariano, yo creo que aparte se desconcentró, no sé si perdió piso, porque había tenido un buen inicio con el América desde su debut, pero después como que se fue apagando, fue teniendo muy malas actuaciones, y yo con Ceci, ¿eh? No creo que tenga nivel ahorita ni siquiera para ser titular en el América. Pensar en Europa me parece por lo pronto un poco aventurado. Yo discrepo como casi siempre con ustedes. Está bien. Porque si demostró que puede, ¿no? O sea, pues entonces puede, ¿no? O sea, no es que se le olvidó jugar al fútbol, y no es que por una mala campaña jugando en el América, que no es cosa sencilla, tiene 21 años si no me equivoco, entonces es joven todavía, tiene muchísimo que aprender. Y nosotros, bueno, el señor Arriola y los presidentes dijeron vamos a cambiar las cosas para darle más facilidad a los jugadores a que vayan a Europa. Que vaya a Europa, aunque sea la segunda división, tiene muchas posibilidades el Real Valladolid de volver a ascender a la liga, a la primera división. El dueño es Ronaldo, y algo sabe de fútbol, ¿no? El fenómeno. Entonces, déjenlo ir, préstenlo, por favor, préstenlo. No va a jugar. Está Kevin Álvarez y Miguel Ayun. Déjenlo ir. Dejen que crezca el jugador mexicano, porque a lo mejor vemos al que vimos de inicio, e incluso mejor. ¿Pero no te parece que perdió un poquito de piso, John, este muchacho? No, la verdad que ahí sí, pues es difícil saberlo, Jorge, pero el problema es que el cómo pones la pregunta también, ¿no? Y no es que la traiga contigo hoy, pero va a Europa. Va a la segunda división del fútbol español. No va a ir a jugar al Bayern, al Bayern Munich o al Borussia Dortmund. Va a ir a la segunda división. ¿Tú crees que de veras no pueda jugar en la segunda? La bronca a mí para aquí es que América lo quiere vender. El América lo quiere vender. Y el Valladolid no tiene para pagar un millón, ni siquiera un millón de dólares por él. O sea, lo quieren a préstamo y, o sea, dale chance que se vaya. Y dale chance que recupere su nivel. Es la segunda división del fútbol español, no es el Real Madrid. Caramba, seamos más positivos. La segunda división del fútbol español es dura, ¿eh? Esto viene a colación con el tema de que fue el novato del año. Sí, ¿me entiendes? Y lo fue, ¿no? Está todo armadito. Pero si lo fue. Pero si lo fue, ¿sí o no lo fue? Claro, y acuérdate que el balón de oro cubre todo un año entero. Pero entonces lo fue del Apertura 2022. Me quedo con dudas, ¿eh? La verdad, Marianito, sé que no vamos a tardar de acuerdo. Me quedan muchas dudas. A mí la verdad es que ya le chance, Cecilio. A ver, que vaya. Dejen lo que vaya. No, pero es que ya, o sea, ¿cómo nos cambia la perspectiva para el jugador mexicano, no? Porque en Sudamérica se van de a montones. Y se van sin siquiera haber debutado en primera división. Y les abren las puertas y dicen, no, sí, que vaya, que vaya, que vaya. Pero al jugador mexicano no queremos que se vaya como figura. No, no, que se vaya, que se vaya, que si no le va bien tendrá la oportunidad de rezar. Pero como se apellida Tarantín y Batistuta. Ya nos vamos, John, pero a una pausa. Vamos.